Las noticias más importantes de este viernes a continuación en una nueva emisión de Noticiero LPG. El gobierno de Nayib Bukele continúa sin emitir una postura oficial frente a la invasión de Rusia a su país vecino, Ucrania. La nación eslava cuenta con el apoyo militar y diplomático de los países que integran la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, entre los que se encuentran Estados Unidos. Asimismo, la mayoría de países latinoamericanos, entre ellos las naciones centroamericanas de Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá, ya han sentado posiciones que varían desde la condena a Rusia por provocar el conflicto, llamadas al diálogo, hasta el apoyo al gobierno de Putin. El Salvador, sin embargo, hasta la tarde de este viernes, permanece en silencio respecto al conflicto que mantiene en vilo al mundo. En una entrevista realizada por la prensa gráfica a Silvana Turner, quien forma parte del equipo argentino de antropología forense que realiza las exhumaciones en el caso de la masacre del Mozote y sitios aledaños, confirmó que calculan que aproximadamente 300 osamentas de víctimas del genocidio han sido desenterradas. Desde el año 2000, el equipo forense ha trabajado continuamente en excavaciones relacionadas al caso. Actualmente, han hecho hallazgos en lugares señalados por testigos de la masacre en Cerro Pando, Morazán, y también examinan el sitio de la joya. Se encuentran a la espera de resultados del laboratorio del material recuperado. El fiscal impuesto Rodolfo Delgado presentó este jueves un nuevo requerimiento relacionado a la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras Elba y Celina Ramos ocurridos en 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. El mismo incluye al expresidente Alfredo Cristiani, el general del ejército René Ponce y los militares Juan Cepeda y Rafael Larios y nueve señalados más. La Fiscalía solicita la instrucción del proceso con detención provisional por diversos delitos como asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración por actos de terrorismo, hurto calificado, entre otros. Además, en el requerimiento presentado por el Ministerio Público, también acusan al exdiputado del PDC Rodolfo Parker y a tres imputados más por los delitos de fraude procesal y por encubrimiento personal. El presidente estadounidense Joe Biden ha nombrado como nuevo embajador del país norteamericano en El Salvador al diplomático William Duncan. En El Salvador, Estados Unidos no cuenta con embajador desde la salida de Ronald Johnson en enero del 2021. Desde entonces, la sede diplomática ha sido encabezada por Jim Mays y Brendan O'Brien, quienes se han desempeñado como encargados de negocios. El vínculo diplomático entre ambos países llegó a su punto más bajo en décadas luego de que Mays decidiera abandonar su posición en El Salvador por considerar que el presidente Nayib Bukele no tenía intenciones de mejorar la relación con Estados Unidos. La nominación de Duncan tiene que ser avalada por el Senado estadounidense para que El Salvador vuelva a tener un embajador. Gracias por informarse con nosotros una vez más, los esperamos la próxima semana con más información.